Para el astrónomo aficionado doctor René Urros afirma que la iniciativa de ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes afirma que a lo mejor es poco prematuro opinar, sin embargo ha generado sorpresa. Lo que sí vemos en el ambiente es la sorpresa enorme que esto ha generado, todo el mundo está sorprendido, especialmente la comunidad científica y no solo de Nicaragua, también de otros países y también la comunidad en general, pues el ciudadano en general, el nicaragüense es una persona muy inteligente. Hablar de temas que tienen que ver con introducir al país en la industria aeroespacial es hablar de temas extremadamente complejos, tanto en lo educativo como en lo tecnológico. Y todos sabemos que según los informes de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, los informes de desarrollo humano de Nicaragua, que nosotros ocupamos un lugar muy pequeño. Imagínense que hace apenas dos o tres años la UNESCO decía que Nicaragua estaba ubicada, su promedio educativo era aproximadamente de quinto grado, el promedio educativo de la población nicaragüense. No podemos con eso, ¿verdad?, enfrentar desafíos de este tipo. Urros agrega que la industria agroespacial es un desafío muy grande para cada país. Si esta ley va a contribuir, o un proyecto similar va a contribuir a conducir, liderar la educación de Nicaragua en todos los niveles, educación básica, intermedia, universitaria, de posgrado, hacia niveles más altos, todos los gobiernos deben tener ese compromiso, todos los gobiernos. Lo que yo creo es que Nicaragua tiene que superar muchos desafíos en la parte educativa, que nosotros debemos elevar nuestros niveles educacionales, que tenemos preocupaciones de desarrollo humano y social muchísimo más importantes, ¿verdad? Y que debemos lanzarnos a elevar el nivel educativo, profesional, técnico y científico de todo el país, luego asumir los desafíos que podamos realmente cumplir. Noticias 12, Darlen Tellez.